Y el fin de semana se presentó un secuestro en el estado, perdón, en el amparo Estado Apure, Venezuela. Las primeras informaciones que tenemos es que fue secuestrado el señor, y dicen que es líder social del asentamiento del recreo, Salomón Durán, de 53 años de edad, quien se desempeña como líder social en el sector del recreo. Según sus familiares de Salomón Durán, dos hombres armados, fuertemente armados, llegaron hasta el barrio Raúl Leóni 1, en el amparo Estado Apure, Venezuela, y se lo llevaron con rumbo desconocido. Los hechos se registraron el pasado domingo. Voy a enviarle la foto, don Javier, para que la publiquemos ahí, mientras. Para que la gente se entere quién es don Salomón, debido a que fue secuestrado el fin de semana en el estado Apure, Venezuela. Pero uno se pregunta, bueno, él es un líder social en el recreo en el municipio de Arauca y vive en Venezuela, o sea, vive en el amparo. Porque eso, como dice, cuando usted es presidente de Junta de Acción Comunal de tal barrio, pero usted no vive en el barrio, vive en otro barrio, no vive en Arauca. Lo que está pasando con la liga de softball, que el presidente de la liga, pues, no vive en Arauca, vive en otra parte del país y están acéfalos. Entonces, nos dicen, nos escriben, dicen que es un trabajador independiente y estamos preocupados porque no sabemos nada aún. Ah, bueno, para doña Blanca Durán, es el líder. Ahí lo tienen en pantalla para las personas que lo hayan visto o puedan dar información, por favor, se comuniquen con sus familiares. Nos dicen que él no es líder social. Creo que la señora que nos escribe, Blanca Durán, es familiar. Nos dice que no es líder social, que es un trabajador independiente. Vamos a dejar claro que el señor Salomón no es líder social, es un trabajador independiente que se encontraba en su vivienda, en el amparo de Estado Apure, cuando llegaron hombres armados y se lo llevaron con rumbo desconocido. Entonces, esto preocupa a esta situación, sus familiares necesitan saber qué pasó, quién lo tiene, que le respeten la vida y que lo dejen pronto en libertad, debido a que es una persona trabajadora independiente que es que vela por su familia y la verdad que, pues, preocupa la situación que se presenta en zona de frontera debido a este secuestro de este hombre, sí, yo lo he visto de una persona muy colaboradora con la comunidad, ya me acordé bien de don Salomón Durán, y la verdad que desde acá, desde este medio de comunicación, le hacemos un llamado a sus captores que, por favor, se comuniquen con la familia, que le digan qué grupo, al margen de la ley, los tiene y que le respeten la vida y que lo dejen en libertad lo más pronto posible, que él necesita llegar al seno de su hogar. También nos enviaron de parte de la esposa de don Salomón este video donde ella hace un llamado a este grupo, al margen de la ley, para que le respeten la vida, se comuniquen con ellos y que le digan por qué lo tienen retenido, si esta es una persona trabajadora independiente, que no le hace mal a nadie, que solo se dedica a buscar el sustento diario para llevarlo a casita. Aquí le presentamos a la esposa del señor Salomón Durán, quien fue secuestrado el fin de semana en el centro poblado, o la población del Amparo, en el estado Apure, Venezuela, frontera con el departamento de Arauca. Buenas tardes, soy la esposa del señor Salomón Durán, es para pedir el favor a los captores que lo tengan en su poder, que le respeten la vida. Es una persona de trabajador independiente, que vivimos del día a día. Los hechos ocurrieron en el Amparo, estado Apure, en la casa de habitación. Llegaron hombres fuertemente armados, se los llevaron rumbo desconocido, sin mediar palabras. Le pido de corazón a la Defensoría, a la Cruz Roja, que nos colaboren. Necesitamos saber el paralelo de él, porque fue ayer, en horas de la tarde, fue aproximadamente a las 3.30 pm. Y esta es la hora que nosotros no sabemos nada de él. Bueno, ahí está la esposa de Salomón, Doña Rosa Pujimuy, quien es la esposa de Salomón Durán, de esta persona que fue secuestrada el fin de semana en la población del Amparo, Venezuela, y que le hace un llamado a sus captores, que por favor lo dejen en libertad, que le respeten la vida y que lo devuelvan pronto a casita, debido a que es una persona independiente, es una persona que viene trabajando, ganándose el sustento diario. Gracias.